La Sociedad de Incultores de Colombia es el gremio que recoge a su interior a más de 22 sectores de la producción nacional de alimentos, 22 gremios de la producción nacional, y escuchando atentamente lo que decían algunos de quienes me antecedieron, el uso de la palabra, en la ruralidad colombiana hay empleo formal y hay empleo informal, y por eso nosotros desde la SAC también tenemos al interior muchos de los sectores que están en la informalidad laboral. Y ese es un punto que es importante a la hora de la discusión del salario mínimo. El país tiene una tasa de informalidad laboral extremadamente alta y en el caso de la ruralidad supera el 86%, y por eso además de la concertación anual que se hace el salario mínimo, siempre para la ruralidad de nuestro país es importante pensar que el gobierno nacional y el Congreso de la República serán capaces de sacar adelante un régimen laboral propio para el campo colombiano. Pero dicho eso, y tratando de centrarme un poco en lo que es esta audiencia pública o el objetivo que se persigue, para nosotros la conversación y la concertación del salario mínimo es de vital importancia, no solo por lo que han mencionado algunas de las personas que han hecho uso de la palabra anteriormente, particularmente lo que dijo Alberto Echavarría, lo que dijo Santiago Montenegro, sino porque la razón de ser de los consumidores, de los productores de alimentos de nuestro país son los consumidores. Y ahí es donde está obviamente esta discusión del salario mínimo. No somos ajenos a lo que está ocurriendo, por supuesto, en materia de inflación de alimentos, que de alguna u otra manera ha venido erosionando el poder adquisitivo de los colombianos, particularmente de los más vulnerables, pero también tenemos que ser conscientes de los impactos que el salario mínimo pueda tener en muchas de las variables macroeconómicas de nuestro país hacia adelante. De tal suerte que, haciendo parte de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, como uno de los cinco representantes de los generadores de empleo de nuestro país, siempre hemos tenido la voluntad de llegar a esta concertación con una posición unificada, de escuchar a muchos de los colegas que no hacen parte de esta comisión y, por supuesto, de buscar con el Gobierno Nacional y con las centrales obreras el mayor espíritu de concertación para que sea una decisión que les sirva a quienes ganan el salario mínimo, que les sirva, por supuesto, a todo el resto de la economía nacional, pero también para que tenga una alta dosis de realidad en función del impacto que esto puede llegar a generar en materia del desempeño económico de nuestro país. Este año esta concertación del salario mínimo será muy particular, toda vez que venimos ya de una aprobación por parte del Gobierno Nacional de la reforma tributaria del Congreso de la República, que indudablemente va a tener un impacto en nuestra economía. Dos, pareciera, y en esto dependeremos mucho de las cifras que nos dé el Banco de la República, que nos dé el DANE y que nos dé, obviamente, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que el tema de inflación de alimentos el primer trimestre del año entrante puede estar bastante complejo a propósito del régimen de lluvias que estamos viviendo prácticamente todo el territorio colombiano, el impacto derivado de la tasa de cambio, de las tasas de interés y de muchas otras variables macroeconómicas que impactan la producción de comida para el año 2023 y que, sin duda, serán algunos de los factores que deberemos tener en cuenta a la hora de esta concertación, como lo ha llamado para el proceso la ministra del Trabajo. Y, por supuesto, ceñirnos a lo que dictamina nuestra Constitución en materia de la valoración de variables, como es el IPC, como es la productividad laboral, que yo creo que nos darán un espacio, honorable representante, y a quienes están en esta audiencia, para poder tener una conversación que ojalá termine en una buena concertación, porque son muchos equilibrios los que hay que lograr a propósito de lo que se deviene para Colombia en el año 2023. ¡Gracias!